Bienvenidos a Análisis Parálisis Bueno, aquí tenemos una marcianada para escarbar Tenemos la sección del canal que todavía no ha estrenado Este juego es una ruina Y aquí podemos sacar Para la PSOES Podemos sacar cosas buenas Vale, en estas zonas como veis Hay cómics también, hay Tiendas de merchandising, cochecitos de juguete Es un poco también el mercadillo Toda esa parte nos la vamos a saltar un poco Creo que no es muy interesante de ver Vamos sobre todo a los juegos Creo que estoy Que llegue un poco mal La mejor forma de hacerlo sería empezar por aquí Vamos a empezar por aquí Yendo pasillo a pasillo Como digo, este primero, tampoco va a ser el más guay Vale Pero vamos a ir por aquí un poquito Los cómics Basta de cómic Peluches Aquí tenemos láminas Bastante chulas por cierto Vale, aquí también eso Tenemos como diferentes artistas enseñando sus láminas Vendiendo sus láminas Y el tipo que también pues hoy ofreciendo sus servicios para hacer juegos Aquí tenemos más figuritas Manganime Aquí tenemos más figuritas Manganime Un poco a ver, tío Cuando lo vean así Se viene de cabeza Se viene de cabeza Todavía no lo han montado para él Lentillas de colores para hacerte tu cosplay chachi Aquí Bueno, esto recordará más a cualquier expo gómic, expo manga español En el cual se ven todo este tipo de cosas Pero tranquilos, que ahora vienen los juegos Esto es como... Aquí nos saluda un señor Bueno, gente simpática Mirad Blu-rays de anime también Me estoy agobiando, voy a pasar al diablo ya Ah, mirad, aquí tienen como un... Una tienda de super ofertas Tengo una cola tremenda Porque es verdad que saldan las cosas que da gusto Lo que pasa que hay muchas cosas que están en alemar Ahí está habiendo cosas de McQueen y todo eso Y bueno, la navecita te puede valer Pero luego la carta está en alemar Vale, uff, por fin Aquí empiezan los juegos Battlebosses Battlebosses Este paseíto ya es de juegos Madre mía, hay un señor mirándome que me ha dado mucho miedo Se ha quedado mirando Eh... Cracket Wargames Ahí se va a ver mucha escenografía como esta Un saludo listazo Mirad, mirad, esto lo va a ver ¿Ves cuál es tuyo? 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 Ah, mirad, mirad Ojo... Chulo ¿Ves cuál es tuyo? ¿Ves cuál es tuyo? ¿El futuro? No No hay más ¿Qué es lo que se hace? ¡Live! Si tienes una misión que completas, el más rápido que terminas, el más rápido que terminas. Y aquí tenemos mucho Merchan, así que voy a hacer toda la saltadita. Vamos a pasar directamente, vamos a dar una vueltecita. Venid conmigo, no os vayáis muy lejos. Vale, para saltarnos toda la parte Merchan, que yo creo que da un poco igual. Y vamos a hacer un poco de truco y aparecer por aquí. Por aquí. A ver qué tenemos aquí. Vale, por aquí. Ah, mirad esto. Esto no lo he visto en España, no sé si alguno lo tenéis. Son los Game Toppers estos. El señor este del sombrerete, que lo que es, es una mesa normal a la cual le añades esta cosa. Añades esto. Y lo conviertes en una mesa de fuego. Vale, en una mesa, pues tipo como la que tenemos en el estudio. Es una forma de convertir una mesa normal, incluso una mesa pequeña, como veis aquí, en una mesa chula de fuego. No sé si es muy práctico o si no. Luego también hay que guardarlo, claro. No sé cómo se desmonta o si se queda montado. Pero oye, si alguno lo tenéis, comentadmelo por curiosidad. Vale, aquí hay como un esplote, que nos fastidia un poco el camino, pero ahora pasamos por aquí. Esto es... Guarjame la sal. Vamos a grabar aquí un rastito. Están aquí también pintando. Esto es Guarjame. Aquí dicen, cógete tu miniatura, sírvete y... a pintar. A pintar con todos. Bueno, puede estar bien porque te darán alguna técnica, alguna cosa. Pero también venir aquí para pintar, no sé. Más escenografía. Y vamos a meternos por aquí. Mira, de aquí está Parabellum. Parabellum... Pronto lo jugaremos en el canal. Esto ya lo enseñé el año pasado. No sé si ha cambiado algo. Será súper chulo. Yo creo que sí que han cambiado. Un poco. Ya lo he hecho. Un poco. Un poco más. Un poco más. y luego aquí ya están jugando, para que veáis como es el juego ahí está nitrito midiendo y tirando muchos dados y la versión pintada ahora no partadea vale perdón y ese es el juego ese es el juego bueno el juego el juego básico o sea lo que es la caja básica vamos a pasar por aquí y aquí y aquí siguen pintando ah vale pero aquí están pintando el que acabamos de ver esto parece Roll si no me equivoco tenemos rolete que incluso Adair Kings sale con Kickstarter y es que estos que están tienen unas formas tan curiosas igual nos estamos perdiendo así que vamos a pasar por aquí estoy mareando un poco aquí la gente lo coge todo tranquilamente pillo de cualquier sitio ahí con los dedajos escenografía y lo que vamos a pasar por aquí ya perdonad el mareo mirad un super bote de pintura un chimbol 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 ah mira está aquí modicioso lo tenía delante de mi narices y no me estaba enterando aquí tiene montado escenarios para esos juegos de miniaturas de Fallout un chimbol un chimbol que lo venden aquí venden bastante rol un juego de miniaturas, recordáis que en la PSOE comentamos lo de que eran demasiadas miniaturas para ser un kickstar, pues aquí lo tienen, aquí lo podemos ver, como todavía no ha llegado la gente, va a ser así, lo confiemos, ¿no? Vale, libros de ilustradores, como veis, aquí hay bastantes ilustradores, aquí tenemos bebida que será, me entiendo que está muy en alemán todo, no sé, será hidromiel de eso, aquí tenemos dados, dados también vais a ver muchos, madre mía. Pero si quieres una chaquetita para no llamar la atención, aquí tienes también. Un par sol se ha apilado, a ver si me llegan mis extras ya. Es de cartón, ¿no? Está guay porque, claro, no hace falta pintarlo, viene ya pintadito porque es cartón y es muy pintón también. Te queda aquí una base galáctica toda chula. Seguimos por aquí, que no lo hemos visto, creo, ver la Martin L. que es una base galáctica toda chula. Un SPQR, esto le molaba a Milano, si no recuerdo mal. Qué colorido. Ah, mirad, aquí lo tenéis para comprar. 28 euros, unos 20 euritos. Claro, viene ya con el colorcito echado este y luego ya tú le das los detallitos, ¿no? Aquí hay un montón de escenografía, como veis, peanas. Vale, aquí está esto, ¿cómo es? Felker. Felker. Para proteger las minas. Después de pintarlas. Unas pomillas. Unas pomillas a saco. Y aquí, vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver esto primero. Square Enix. Como que lo veáis, ahí. Square Enix. Creo que tiene, sobre todo, un juego de cartas que parece que le funciona bastante bien. Pero luego tienen también otros juegos, que si no me equivoco, los distribuyen en España a las level. Como el Chocobo Party, creo que sé si lo distribuyen. Este me gustaría jugar porque es el juego de Goldsauce, lo de Final Fantasy 7. En Goldsauce todos hemos pasado ahí tiempos felices, ¿no? Tienen muy buenos recuerdos. Hay el juego de Tomb Raider también aquí. Y bueno, no sé. Por aquí no hemos pasado, creo. No, por aquí no. Tapetes. Muchos tapetes. Ahí luego tienen como... Esto también. Ah, es como tapete. O sea, del... Bueno, no es el mismo material. Aquí atrás parece más como una especie de goma eva. Pero es para ríos y demás. Esta no vacía lava. Y luego ya aquí pues la tapetada. Aquí tenéis toda la tapetada. Ropa para hacerte tu cosplay. Ahora ir de nuevo discretito. Aquí está otra vez el Core Space. Pero aquí no lo hemos visto. Estos son los chicos de Manti. ¿Vale? Que tiene su Hellboy. A ver si lo tiene pintadito. Esto es muy malo. Yo creo que a veces no lo tienen pintado para que el público general no se crea que es que viene pintado el fuego, ¿no? Porque mola más tenerlo pintado para seguirlo. Ok... to counsel, ok. I'm going to Astronomy. Hola. Hola. ¿Qué tal? No sabía que eran españoles. No debí reconocer porque me ha dicho... El Joker. Vamos a ir... Oh, vale. Es que estoy haciéndonos un lío. Siento el mareo, ¿eh? Mira, vamos a ir hasta el final. y volvemos. ¿Esto qué es? La gente está aquí como lo que con el primar. Es el primar. Uno 10 euros 3.20. Madre mía. ¿Qué son las camisetas? Ah, Star Wars, Marvel, Valois. Mira, aquí tenemos a Scale 75. Es con sus pinturitas a tope y también con sus nuevos fotos, por supuesto. Ya se pasaron por el canal, podéis verlo. Está José explicando. Vamos a dejar tranquilito. Aquí tenemos de Smart Riders o de Minis que sacaron. Muy bien, muy bien. Tiene un pedazo de Stan. Tenemos un pedazo de Stan. Vamos a pasar por aquí. Tiene salta una parte que ahora vemos. No, tranquilos, tranquilos. Vale, por aquí se va el 7, que no, el 7 es simplemente de paso. El 7 es para entrar. Así que hay bastante gente que entra por aquí. Este año han abierto como muchas entradas. Esto es una tienda de segunda, no, nueva. Es una tienda. También hay bastantes tiendas. Aquí tenemos todo de Scale. Las pinturas y estas hologramas así chulos. Entonces sí, uff, se vuelve muy loca la cámara. Es como una especie de ventilador que enseña a imágenes. No lo vais a ver bien. Vale, qué precio. Vamos a pasar por aquí. Ah, mirad, aquí tenéis para haceros todo el cosplay guapo medieval. Cosplay deluxe. Vale, porque como veis tiene, oyes, tiene sus precios. Porque entiendo que esté hecho a mano, esté trabajadito. Ya que os podéis hacer vuestro cosplay. Bueno, también tenemos aquí pistolas. Un montón de armas. Que esto no lo vea Nancy, que se las quiere llevar. Luego el hacha este. El hacha este seguro que se lo quiere llevar. Y luego nos paran en el aeropuerto. Un montón de ropa por hacer vuestro cosplay. Por aquí no sé si hemos pasado. Creo que... Ah, sí, está lo de las camisetas. Sí, por ahí hemos pasado. Vale, pues vamos por aquí. Ah, mirad, Whiskits. Aquí tenemos a Whiskits. Aquí nos vamos a parar un rato. Que son... Son... Que se tienen un par de juegos. Como este flotilla. No se preocupe a mesa, eh. Este se viene. Este se viene. La cabeza de dragonesa que vale. La quiero. No es muy bonita tampoco, pero... No se pone ni precio. Estas mesas son como un poco especiales, ¿no? Son muy... Muy abrevaderos. Parece un abrevadero más que una mesa. O sea... Me refiero... Tiene mucho hueco, ¿no? Sí. Se me ha metido por aquí muy bien. Aquí algunos de esos juegos. Estos ya habían salido. Este creo que no. Echaremos un vistacillo. Vallejo. Que también vende pinturas. Acuérdemos a Grimlock. Que son los del pillaje Attax. Se siguen ahí con el pillaje Atoplico, sus expansiones. Smirking Dragon. Dados. Razas. Tapetes. Todo lo que quieras. Lo tienen. Ya sabéis que en esto no estoy muy puesto, así que tampoco os puedo comentar mucho. Tienda. Por aquí. Y ya. Vuelta. Trabuje Don you Sab키. Y hay diferentes juegos. ayudaский AKMON. Vuelta. b� ov of y Sandragos. Estos son tiendos ¿vale? A comer Ah, vale, corto Aquí tenemos a Corvus, en su super stand también como veis enorme, un montón de demos, mucho Aristeya como debe ser, un abrazo y aquí tenemos el nuevo The Fires que lo veréis pronto en el canal, o ya lo habréis visto, están jugando que es un nuevo juego, aquí también hay otra mesa, y es el juego que han sacado de campaña, ambientado en el mundo de los infinity, sí, infinity, bebidas, me gustaría probar alguna de estas, pero es que tampoco sé lo que es, luego preguntaré, más tiendas de mercadillo variadito, incluso una Padme, aquí tenemos la pelucada Ah, vale, esto sí La que tenéis, no sé muy bien qué tipo es, pero es que me había confundido con otro Vale, por allí, bueno, no voy a pasar por allí porque hay mucha gente, mucho mercadillo y tal, vamos a directamente pasar al siguiente, por aquí, en Las Bastión, que hacen aquí en Las Bastión, yo creo que aquí están jugando porque les apetece aquí hay bastantes sitios de comer, bueno, no voy a ir para allá por lo mismo, pero mirad aquí venimos a la taberna, vamos a ver mis cositas Estos son los que hacen como una aplicación que es un sonido, mirad ahí lo está manejando este, para ambientar tus partidas de rol, o bueno, de juegos de mesa, que puedes añadir el sonido ambiente, musiquita de fondo, para que esté creando ambiente, eso debe estar muy bueno para ambientar el rol, sobre todo, para que el máster esté ahí y que eso se sume un poco a la ambientación que ya va a ver con el argumento Vale, aquí tenemos tiendas, vale, no voy a pasar por allí, es que además cada vez va habiendo más gente, vamos a pasar directamente aquí aquí tenemos este navegacía que tienes que montarte tú, torres de dados también, lo ves, puedes montarte tú, dungeon, que primero que tengan un precio económico posible, entre 45, parece que hay insertos, camisetas Primero en el interface, este le quería echar un vistazo, me llamaba la atención 2 compas cards, 3 cyber workouts, 1 mobility card, you are limited to 6 cards, you are limited to 6 cards, it's a benefit for all of us 1, minus 1, 2, you are making a muskish roll, yeah 2, minus 1, 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 Me siento como en otra feria aquí, la verdad, me siento como en otro mundo, no suelo visitarlo Mucho, de hecho esta es la primera vez que lo veo, que estoy viendo a fondo este 6 Que un buen atasco Es eso Con un juego que el de lanzar ahí Esto lo quiero ver Se viene marcialada Se viene Es un juego que... Es que se están lanzando cosas, ¿no? Pero también juegan cartas Esto lo quiero Lanzar con una catapulta Dados al rival Quieres Están disparando No, no No, no Están tirando runas para atacarlo Es muy buena pinta esto Ah, aquí se acaba ya Pero, vale, vamos a dar una vuelta porque por aquí había un huequito para meternos Y creo que es un sitio de comerlo ahí Pero bueno, pasamos Vamos Sí, parece una zona más de descanso, comer etc, ¿no? Sí Vale, lo vemos ahí Aquí hay como mesas libres para que cada uno se siente y haga lo que quiera Y aquí también dan de comer Y se acaba esto Por aquí Volvemos al 5 Así que me despido de esta vuelta por el 6 Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades